Jesús no fue el único que regresó de entre los muertos. La resurrección o concepto de volver a la vida después de la muerte ha existido durante milenios. Si bien la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto gracias al cristianismo, hay muchos otros ejemplos de resurrecciones que preceden a la del mismísimo Jesús. Desde el antiguo Egipto hasta la antigua mitología nórdica, hay varios ejemplos del ciclo vida, muerte y resurrección. En este video vamos a mostrar muchos de los casos reportados de resurrecciones a lo largo de la historia, incluidos todos aquellos que están en la mismísima Biblia. La resurrección, también conocida como anástasis, es el concepto de volver a la vida después de morir. Si bien la resurrección de Jesús es, con mucho, el caso más famoso, el concepto de muerte y renacimiento ha existido durante mucho tiempo. El motivo religioso de la deidad moribunda y resucitante se puede encontrar en varias tradiciones mitológicas, en el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua Roma y la mitología nórdica, por nombrar algunas. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos a Tamus, el dios de la primavera y la fertilidad de la Mesopotamia. Moría cada invierno y volvía a la vida cada primavera. La resurrección de Tamus estaba marcada en el calendario babilónico Du-Usu o mes de Tamus. El cuarto mes del calendario babilónico caía entre junio y julio del calendario gregoriano, el que la mayor parte del mundo utiliza hoy en día. La resurrección de Tamus simbolizaba el renacimiento y la naturaleza cíclica de las estaciones Hades y Perséfone. El mito griego de Hades y Perséfone es similar. En este caso, Perséfone, que había sido llevada al inframundo por Hades, solo podía pasar seis meses al año en los cielos, es decir, durante la primavera y el verano. Carilo, el dios de la vegetación, la fertilidad y la primavera. En la mitología eslava, también regresó al mundo en primavera. Carilo es otro ejemplo de una deidad de vida, muerte y renacimiento. Osiris, el dios egipcio de la vida, la fertilidad y la agricultura, fue asesinado por su hermano Setisis, embalsamó los restos de Osiris y resucitó, convirtiéndose en el dios. El inframundo, el embalsamamiento y la momificación en el Antiguo Egipto era un intento de emular la experiencia de Osiris y, como tal, alcanzar la vida eterna. Savitri y Satyavan La tradición hindú también tiene una historia de resurrección. Los amantes Savitri y Satyavan se casaron, pero un año después Satyavan falleció. Savitri luego logró engañar a Yamrach, el dios de la muerte, para que devolviera la vida a Satyavan. Bodhidharma La resurrección también está presente en la tradición budista. Un diplomático chino llamado Song Jung estaba cruzando las montañas de Pamir cuando se cruzó con el monje budista Bodhidharma, que llevaba un solo zapato. Cuando se le preguntó al respecto, Bodhidharma dijo que se iba a su casa en la India y le dijo a Song Jung que preguntara por el zapato perdido cuando llegara a Shaolin. Cuando Song Jung llegó y preguntó a los monjes al respecto, fue arrestado por mentir. Se hizo evidente que Bodhidharma había muerto hace años y cuando los monjes abrieron la tumba de Bodhidharma, encontraron un solo zapato. Bodhidharma había resucitado de entre los muertos. Odín También se puede encontrar ejemplos de resurrección en la mitología nórdica. Odín, el padre del paganismo germánico, tuvo que pagar un precio por su poder y sabiduría. Se sacrificó para acceder al poder y al significado de las runas. Se colgó de un árbol y atravesó su cuerpo con una lanza. En el noveno día, renació con el conocimiento de las runas. Quetzalcóatl Quetzalcóatl es un dios serpiente emplumada de la antigua Mesoamérica. La importante deidad fue adorada por varias civilizaciones, incluidas las culturas aztecas, mayas y toltecas. En prácticamente todas las tradiciones culturales hay una historia de cómo Quetzalcóatl muere y regresa de entre los muertos. Aristeas Otro ejemplo es la historia de la resurrección del poeta griego Aristeas, que se remonta al siglo VII a.C. Cuenta la historia de que Aristeas murió, su cuerpo desapareció y regresó siete años después. El archiconocido ave fénix La leyenda del fénix y sus análogos está presente en muchas culturas y tradiciones populares, incluidas las antiguas tradiciones griegas, egipcias y persas. Es un ejemplo del libro de texto de Renacimiento y Resurrección, donde un nuevo fénix resurge de las cenizas del viejo. Volver de entre los muertos no siempre es algo bueno. Si bien la mayoría de los ejemplos de resurrección son positivos, hay casos en los que la resurrección se convierte en una maldición en lugar de una bendición. Algunos ejemplos famosos son los vampiros, los zombies y los necrófagos. Entramos en el mundo biblia. La cantidad de resurrecciones que hay en la biblia es increíble y muy pocos conocidos. En el antiguo testamento, el hijo de la viuda de Zarepta. Hay algunos ejemplos de resurrección en el antiguo testamento. Uno de ellos se puede encontrar en 1 de Reyes 17, 17-24, donde un niño fue resucitado de entre los muertos después de que el profeta Elías oró a Dios. En 2 de Reyes 4, 32-37 podemos encontrar otra historia de resurrección. El profeta Eliseo resucita de entre los muertos al hijo de una mujer sunamita. El hombre que tocó los huesos de Eliseo. Incluso después de la muerte, el profeta Eliseo logró resucitar a un hombre de entre los muertos. El hombre en cuestión fue arrojado a la tumba de Eliseo y cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó. 2 de Reyes 13, 20-21 La archiconocida Resurrección de Jesús La resurrección de Jesús es el ejemplo más popular de resucitar de entre los muertos. La Biblia lo menciona en numerosos versículos. En cuanto a la evidencia, existe la referencia bíblica de que la tumba de Jesús estaba vacía. Y hubo numerosos relatos de testigos oculares de Jesús después de haber resucitado. De hecho, la resurrección de Jesús es la clave para la doctrina del cristianismo. Juan 11, 25-26 dice Jesús dijo Hay, sin embargo, otros ejemplos de resurrección en el Nuevo Testamento. Una de ellas es cuando Jesús resucita al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Según Lucas 7, 11-17, Jesús dijo Joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo dio a su madre, la hija de Jairo. Jesús también resucitó a la hija del líder de la sinagoga, Jairo. En Lucas 8, 52-55 dice Y todos lloraban y se lamentaban por ella. Pero él dijo No lloréis, porque no está muerta, sino dormida. Y se rieron de él, sabiendo que estaba muerta. Pero tomándola de la mano, la llamó diciéndole Niña, levántate Y su espíritu regresó y se levantó al instante Y mandó a que le diesen de comer La archiconocida historia de Lázaro La historia de cómo Jesús resucitó a Lázaro de Betania Cuatro días después de su muerte También es popular en la Biblia Cuando Jesús le dijo que saliera del sepulcro Salió el hombre que había muerto Con las manos y los pies atados Con tiras de lino Y el rostro envuelto en un paño Jesús le dijo Pesátenlo y déjenlo ir Eso está en Juan 11, 1-44 Los santos de Jerusalén Jesús siguió resucitando a la gente de entre los muertos Incluso después de haber resucitado él mismo En Mateo 27, 52 al 53 dice También se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido Fueron resucitados Y saliendo de los sepulcros Después de su resurrección Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron a muchos Según Hechos 9, 36 al 42 El apóstol Pedro resucitó de entre los muertos A una discípula llamada Tabita Cuando Pedro ordenó a Tabita que se levantara Ella abrió los ojos Y cuando vio a Pedro Se incorporó Y él le dio la mano Y la levantó Luego, llamando a los santos y a las viudas La presentó viva El apóstol Pablo Logró devolver a la vida a un joven Llamado Éutico Después de que se cayera de una ventana Hechos 27 al 12 Ahora bien A pesar que es una creencia muy controvertida Hay evidencia suficiente En diferentes culturas A lo largo de la historia Para al menos Tener en cuenta que esto No es simplemente Un tema de conversación Recordad que esto es Nos mientes Nos vemos en el próximo programa Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!